¡Hey, Lali Estudios! Bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número 15 con el Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. El Hamburgo, bienvenidos a un nuevo episodio, como pueden ver, de inmediato nos vamos al Imtec Arena, a un nevado Imtec Arena para medirnos, para enfrentarnos al Stuttgart. Vamos a ver si podemos ganarle a este equipo que en la realidad tiene jugadores muy interesantes, uno de ellos, Timo Werner, que ahora está en nuestro equipo, que ha sufrido muchísimo, que ha sufrido muchísimo, mucho infortunio en su camino, posiblemente se vaya a descender el Stuttgart, esperemos que no, a mí es un equipo que me agrada muchísimo, y les soy honesto, lo conozco, lo sigo desde que fichó por el Stuttgart, Pavel Pardo y Ricardo Osorio en su momento, pero pues bueno, eso ya fue hace casi 10 años, ¿no? Cómo pasa el tiempo, ese es el once que presentamos en el nevado Imtec Arena, sea algo que no me gusta hacer en FIFA, y a veces, ¿no? O sea, la gran mayoría del tiempo es jugar cuando está nevado, porque siempre es la misma nevada en todos los estadios, y es una nevada como si de verdad se haya caído el cielo sobre el campo, ¿no? Y me desagrada un poco, pero esta vez se me olvidó checar, y está nevando, ataca el Stuttgart, y Timo Werner, que se ha convertido en un arquerazo para nosotros esta temporada, el vuelo fue espectacular de Timo Werner, vean cómo la detuvo, increíble lo de Timo Werner, como si fuera de la Matrix, ¿no? Johannes Geis con el tiro libre, ustedes saben qué sigue, Johannes Geis tira, ¡ay! Y el lance espectacular, no es Sven Ulreich, pero es un arquero alemán, así que lo más probable es que sea igual de bueno, espectacular, salvada, Johannes Geis ahora probaba por abajo de la barrera, aunque fue como al nivel de las rodillas de la barrera, por poco hacía un golazo, Johannes Geis, y se viene el tiro esquina que lo viene a cobrar, Adnan Januzay, Adnan Januzay a buscar a quién, a Niklas Zule, pero por poco era el gol de Niklas Zule, asistencia de Adnan Januzay, se lamenta el central alemán, muy, muy buen lance para intentar rematar, pero por poco se quedó a nada de meter su primer gol con el Hamburgo, Zule ataca el Hamburgo, el pase es incendial para Johannes Geis, que remata solo dentro del área, no puedes dejar hacer eso a Johannes Geis, que está teniendo un temporadón, y así lo va a celebrar con el público, que está vuelto loco en el Intec Arena, gol de Johannes Geis, su quinto gol esta temporada, la jugada fue simplemente exquisita, vemos como Johannes Geis entró solo al área, y la mete, espectacular, Johannes Geis es un jugadorazo, no lo pueden dejar de fichar si lo tienen en FIFA 15 o FIFA 14, y no lo pueden dejar de ver en la realidad, y esto es Alexandru Maxim, Maxim, Maxim como la revista, era Alexandru Maxim, pasó como si estuviera en su casa, otra vez uno de esos como arrancones de velocidad que les ha dado en el FIFA, y simplemente define, Timo Juan, nada que hacer, anota también su quinto gol, Maxim ataca el Stuttgart, este es Ivicevic, el remate, el contraremate, el contraremate, gol del Stuttgart, le dan la vuelta al marcador de visitante, que complicada es la Bundesliga, de verdad vemos el rebote, le favoreció completamente Adam Lucek, parece que el Hamburgo, no parece, el Hamburgo, o sea con una derrota, Henry Valdés está que no se la cree, que le está pasando al Hamburgo, está haciendo mal algo Henry Valdés, posiblemente sí, o a lo mejor son los jugadores, en los comentarios los invito a que ustedes comenten que crean que sea, o la Liga, simplemente yo he jugado, pues ya les he comentado muchas veces, FIFA casi casi toda mi vida, y de verdad que la Bundesliga es una Liga que se me complica muchísimo, y ustedes lo pueden ver, ustedes son testigos de esto que les digo, y está en todos los videos que les he mostrado, que a pesar de que formé al equipo exactamente como lo quería, pues algo está fallando, ¿no? Y ahora tenemos que ir a visitar al Wolfsburgo, el equipo que está on fire, en la realidad, aunque bueno, la jornada pasada perdió el Wolfsburgo contra el Augsburgo, otro equipo que está on fire, pero ahora nos enfrentamos a un Wolfsburgo sin André Schurle, y Dost está jugando muy bien, Kevin De Bruyne, ni se diga lo que está haciendo Kevin De Bruyne, yo le tengo mucha esperanza a este proyecto del Wolfsburgo, que cada vez traigan más jugadores, que se haga más competitiva la Liga Bundesliga, la Bundesliga, porque de verdad es un proyecto en Alemania que quieren igualar o superar la Premier League, y creo que van por buen camino, van por muy buen camino, todos los partidos son un espectáculo, les recomiendo muchísimo ver la Bundesliga, y sobre todo la Bundesliga del Bayern para abajo. Nos vamos de lleno al gameplay, ataca Adnan Janusay, que va a ser este jugadorazo belga, y vemos el recorte, el remate, y Benagio, en el fondo, sí, es Benagio, sí, el apellido es italiano, es como Benagio, aunque es muy complicada esa pronunciación de la conjunción de las letras GL en el italiano. Bueno, pues bien, nos vamos a la siguiente jugada de Johannes Geis, el balón para Timo Werner, Timo Werner con su velocidad espectacular, el remate de Timo Werner, y es el gol del Hamburgo, y así lo celebra Timo Werner, lo grita, que ya lleva rando, le atinó la bandera. Ay, Timo, es una joya este cuate en la realidad, de verdad es, hoy que estoy grabando este video, me tocó ver el Bayern Lerjuschen contra Stuttgart, que por cierto, perdió el Stuttgart 4-0, y Timo Werner, de verdad es un espectáculo, pero ahora ataca el Wolfsburgo, y Timo Horn se recuesta muy bien, también es un espectáculo, Timo Horn, y esto es contragolpe 101, se tramó un poco ahí la jugada, así que mejor dije, me brinco, y el balón va para Pierre-Michel La Soga, Pierre-Michel La Soga remata, y vean dónde la mandó a guardar, espectacular, Pierre-Michel La Soga, que así lo celebra, ya había pasado un episodio entero que no anotaba, y dijo, creen que iba a pasar otro episodio sin que yo anotara, la asistencia de Pierre, es Pierre-Emil Hoiber, también, no, creo que es este, Pierre algo, Pierre, se me fue el nombre, pues Hoiber, y Pierre-Michel La Soga regresa a la senda del gol, y el Hamburgo regresa a la senda del triunfo, Adnan Januszay cada vez está jugando mejor, Timo Werner también muy bien, Timo Horn pues ahí celebrando con la portería, y la afición que hizo el viaje al Hamburgo, celebrando con el dinosaurio Kevin Dabrun, no se lo puede creer, pero fue un partidazo del Hamburgo al Wolfsburgo, aquí están las calificaciones del partido, la asistencia fue de Hoiber, y el gol fue de Timo Werner, digo, de La Soga, y no sé quién haya asistido a Timo Werner, no recuerdo muy bien, pero excelente, le ganamos al Wolfsburgo, y ahora por la Copa Alemana, por la Pokal, nos enfrentamos al Borussia Mungengladbach, otro equipazo, en la realidad simplemente un equipo con jugadores muy, muy interesantes, y reyos obviamente, Torgan Hazard, y Granit Xhaka, o Granit Xhaka, no sé cómo se pronuncie, y vemos, así está el cuadro, así lo es el cuadro de ganar posiblemente, nos emprendemos al Stuttgart, y así se para el Borussia Mungengladbach, obviamente sin la sesión de Torgan Hazard, pero está Max Kruse, que es un jugador muy bueno, Andrejani, se diga Patrick Germán, Gago, Fernando Gago, el levantero es Malapa, o Blapa, creo que es Malapa como se pronuncia, pero Blapa, suena chistoso, ¿no? Blapa, y este es el Hamburgo, es el Hamburgo número B, así se para con Timo Werner, que ha jugado muy bien, este es un 4-3-3 con Villalba como falso 9, como falso 9, Villalba lo puse a jugar de Messi en este partido, a ver si nos funciona la apuesta, el balón le cae a Müller, Müller busca al Tito Villalba, Tito Villalba con Corona, que no se la piensa dos veces, y el Tecatito Corona remata de fuera del área, y la asistencia es de el Tito Villalba, Tito con Tecatito, suena chistoso, y anota el gol el Tecatito Corona, y la afición que hizo el viaje se vuelve loca, porque la jugada estuvo muy interesante, vemos a Villalba como se sintió a Corona, no se la pensó dos veces, y dijo aquí va el bombazo, y el Tecatito anota su primer gol en la Pocal, iba a decir 4-1, 1 a 0, no sé por qué 4-1, nos vamos en contragolpe, contragolpe 101, este es el Tecatito Corona, que se fue solo, se fue solo, le dice Villalba, ahora yo te devuelvo el favor, y Villalba simplemente le toca empujar la, gol de el Tito Villalba, asistencia de Corona, espectacular lo que está jugando el Hamburgo en este partido, porque no jugamos así todos los partidos, de verdad, no entiendo por qué sale un Stuttgart, y perdemos, se nos complica demasiado, esto es algo que siempre me ha pasado en el FIFA, que los equipos que en el papel deberías ganar, pues no les ganas, se te complica muchísimo, responde el Borussia Mönchengladbach con Patrick Herman, y así lo celebra, muy buen gol, muy buena jugada colectiva, vemos el pase, le ganó la línea defensiva a todos, y Timo Horn, a pesar de que hizo el esfuerzo, no pudo detener el disparo de Patrick Herman, pero, pero no le iba a bastar, no le iba a bastar al Borussia Mönchengladbach, le sacamos el triunfo de visitantes, así lo celebra Westerman, el capitán que poco a poco se ha quedado rezagado en el puesto número A, en el equipo número A, sacamos la victoria, eliminamos al Borussia Mönchengladbach, otra vez, no me equivoco, también lo eliminamos la temporada pasada, también en la Pocal, con goles de Villalba y el Tecatito Corona, el hombre, el partido fue el Tecatito Corona, algo que no me gusta del Corona, y lo voy a decir desde ahorita, porque obviamente en este episodio ustedes me van a plantear algunos fichajes que le gustaría ver, si es que quieren ver fichajes, es que el Tecatito Corona no tiene nada de energía, de verdad, se cansa rapidísimo, mientras vemos el informe de plantilla previo al mercado de fichajes de invierno, creo que tenemos un muy buen plantel, a mí si me preguntan, personalmente no traería a nadie, no vendería a nadie, bueno, sí, perdón, sí traería a alguien, necesitamos un portero suplente, eso sí, es urgente un portero suplente, en los comentarios, sobre todo de los que les muestro, del informe de los jugadores de la preselección, me gustaría más que fueran de esos, por favor, el que más me interesa es Pelticosa, el arquero de la selección de Croacia, estaría muy interesante, porque los demás parecen titulares, ¿no? Y obviamente el que yo considero que es el titular es Timo Horn, pero pues también me pueden recomendar otros porteros para que sean porteros suplentes, y si alguna posición que ustedes creen que deberíamos reforzar a algún jugador que no les haya gustado, que no les guste, o Lallius Duros también, obviamente está la opción de que me digan, ¿sabes qué? En todo este mercado tal vez ficha al portero suplente, pero intenta irte otro equipo, porque recuerden que en esta serie vamos a intentar irnos a mínimo uno o dos equipos, ¿no? Puede ser de aquí arriba, no sé, al Valencia, al Sevilla, al Atlético de Madrid, no sé, al Boloña, bueno, Boloña no, ese sería un paso abajo más que nada, al Genova, al Lazio, a la Roma, a la Fiorentina, de Inglaterra, de preferencia, ¿no? Porque ya tenemos la serie con el Nothing in Forest, pero también podría ser Holanda en una de esas, o cerrar la serie en Latinoamérica, todo eso se puede plantear en la sección de comentarios, sepan que siempre lo leo, siempre intento contestarlos, todos y cada uno de ellos, y en las redes sociales es más sencillo que me puedan contactar, que no he contestado los últimos mensajes que me han mandado, pero les prometo que después de que vean este video, ya voy a estar contestando los mensajes directos, y los comentarios en los enlaces que pongo a los episodios, por eso recuerden que es muy importante que le den like en Facebook y que me sigan en Twitter para que estén de veras al tanto. Vemos que es una selección larguísima, de verdad larguísima, pero son todos jugadores muy, muy interesantes, uno de ellos son hasta Regens. Dybala, me lo han pedido muchísimo, pero creo que no sería un fichaje tan realista que Dybala fuera del Hamburgo, ya saben que intento que sea lo más realista, posible obviamente es un modo carrera y no va a ser realista, bueno, es un videojuego, pero recuerden que siempre intento hacer lo más realista posible, este es el presupuesto salarial que tenemos y el presupuesto para las transferencias, para que tampoco me vayan a pedir a Memphis Depay, un jugador así que cuesta más de 30 millones de euros, ¿no? Pues la ley, youtuberos, es estoño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó los likes siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar entrando de toda la actividad del canal y poderme contactar de forma más directa, no olviden comer frutas y verduras y que ahí no solemos YouTube.